La, 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 lai, la, sol, fa, mi, fa, sol, la La, la, sol, fa, mi, la, mi, fa, sol, la, si, dos, si, si La la, 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 la 2 2 3 4 5 6 10 12 13 15 15 15 16 16 16 16 16 16 17 18 18 19 20 22 23 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27 28 29 30 26 31 32 32 33 33 33 33 34 34 34 35 35 35 35 35 35 36 37 38 38 38 38 40 39 40 40 40 40 41 41 41 42 42 42 42 La, si la, sol, sol, fa, fa, mi, la, la, la sol, fa, mi, re, mi, fa, sol, si la, sol, fa, mi, re, mi, re, do, re, do, si fa, mi, re. Sol la 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 do si la solfa mi re Do si la, la sol la solfa Solfa mi fa mi re mi dole Mis solfa fa mi mi re re mi re doisi Solfa mi la solfa mi re dole Si dole mi re do do si si la si la la Sol, la, 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 do, si, la, sol, fa, mi, re, do, si, la, la, sol, la, sol, fa, sol, fa, mi, fa, mi, re, mi, re, do, le, mi, sol, fa, mi, mi, re, re, mi, re, do, si, sol, fa, mi, la, sol, fa, mi, re, do, le, si, do, le, mi, re, do, si, si, la, si, la, la Fa Sol La Si Do Si La Sol Sol, fa, sol, la, sol, fa, do, si, la, sol, fa, sol, la, sol, fa, do, si, 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 la, sol, fa, do, si la sol la sol fa sol fa mi fa mi re mi re do le mi sol fa fa mi mi re re mi re Module sol fa mi la sol fa mi re do le si dole mi re do do si si la si la la sol la la do La sol fa mi re do si la la sol la sol fa sol fa mi fa mi re mi re do le mi sol fa fa mi mi re re mi re do si sol fa mi la sol fa mi re do le si do le mi re do do si si la si la la